Vale, pues ya estamos. Hola, no sé el capítulo, creo que es el 3 o el 4, pero bueno, Heavensward, más de lo mismo. El último que vimos, como siempre, ¿dónde está mi libertad del lore? Tengo que perderla, por convenio no puedo tenerla antes de que empiece el streaming. Tengo que no tenerla y decir... ¡Hostia! Esta es la libertad del lore, pero de mi padre. Esta es la libertad de contraseñas. Es la misma. Esta es el lore, pero la he guardado de mi padre. Mira, son iguales, son el mismo modelo. Esta es la que tiene las contraseñas del Wi-Fi y demás conmovidas. Vale, voy a que la cogí el otro día. A ver, eh... Vale, los herejes son los pobres que se van con Iceheart para que les dé paz. Mi hijo ha perdido la razón, solo quiere atacar, ¿no? Ya ni siquiera busca su ojo. Vale, nos reunimos con Lady Iceheart. Bueno, vimos que los astianos sí que trabajaban con el arzobispo. Vale, nos decimos... Bueno, eso fue del anterior, de Ulala. Atacaban los dragones. Vamos a hablar con Iceheart. Sí, un poco de esta historia. Así que vamos a empezar. Hoy es 13 de agosto. ¡Ah, cada día es 14! Hostia, estoy jugando cada 4 días exactos. Vale, pues nada, a darle. 14 de agosto. Bueno, estaréis viendo esto en noviembre seguramente o... o más. Isaile. ¿Eso es su nombre ahora? ¿Nos lo ha dicho? No me he acordado de ser su nombre. Ya no es Lady Iceheart. ¡Uh, ropita! Toda una mierda. No vale para nada. Eres rovecto, ¿no? Eh, refiérate a mí como Isaile, si te deseas. Ya no es Lady Iceheart. Bueno, bien está. Es, es, este extraño, es un extraño que el destino nos haya unido juntos. Eh, nunca pensé que caminaría junto al Guerrero de la Luz. Pero la historia está llena de alianzas inesperadas. Así que vayamos a Dravania. Eh, el hijo de... bueno, no, el frío de las tierras del oeste es, eh... No sé, que hace frío, ¿no? Más o menos. Eso he entendido yo. ¿Se me oye bien? ¡Hola, hola, hola, hola! Me ha de decir. Oh, hay que ir desde coerzas. No es ahí. No molaba esto tampoco, ¿no? No. Solo huele así, pillamos todas las mierdas estas. Ah, es que hay aire en el suelo. Ah, directamente. ¿Sabes問題as? La mesaaby de Abelathe. El alto balance que eslexa el continente de Aldenard. De oeste a oeste. Recha las oye Cathy raíces de Somm-Arl. Aunque estáST knowable. La casa del duro careful. Como mola, ¿no? La montaña es así levanta. Está guapa. ¡Eh! Un momento. Eso es importante. No sé por qué lo sigo cogiendo. Total, tampoco... Creo que valga para mucho. Ni siquiera entiendo del todo para qué valen, pero... ¡Hostia! ¡Chocó como salvaje! Nivel 52. Me cojo uno de esos y me revienta. Esto es pequeño, parece un minillón. Es un mogurí. No, no es un mogurí. Es una versión de... Es el caballero cebolla del Final Fantasy 3. Es un acompañante. No hace nada. Está por ahí de vez en cuando y pega espagazos. Nos encontramos en el umbral de Dravania. El camino a Somai nos llevará al oeste, más allá del abrazo de las damas del bosque. Será un viaje largo y exigente. Quizá debería sugerir que descansemos en el poblado y más adelante y nos aprovisionemos. ¿Dónde está...? ¿Hay una villa ahí? Para pensar que estas... Que estas tierras eran el dominio de los... De los... De los dragontinos, ¿no? De los dragones. ¿Por qué iba alguien a escoger vivir en un lugar tan peligroso? Los chocobos salvajes. Tilefeder, es el nombre del pueblo, fue construido por cazadores que vivían capturando y vendiendo a estas bestias. Su líder, Mercham, es un... Aquitans, no sé, es como un cercano a mí, ¿no? Que sin duda nos... Recibirá nuestra llegada. Y también... Posee más conocimiento reciente del camino que buscamos para viajar. Supongo que no habrá objeciones. Solo para detener esta charla. Si vamos a conocer a un amigo vuestro, hagámoslo antes de que Isgard arda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué sueño! Ya voy a dormir un poco más. Estoy durmiendo un poco. Porque quiero, ¿eh? No soy idiota. Pues estoy viendo películas de slasher Por las noches Y luego me levanto muy prontito Vale, ahí Me haces una maga blanca Ah, vale, esta es la que te dice el tiempo, ¿no? Parece que hay un Un Skywatcher en cada Cada historia de estas Cada aldea Bueno No sé qué significa esa expresión Tenemos visitantes Un momento, ahora lo leo Yo estoy cansado, a lo mejor a solo hora, hora y media No sé si hoy voy a hacer las dos horas Es que ha quedado normal Vale Eh Oh Eh Ojo Si no es la Adorada Isaile Ha sido mucho tiempo Sí, que ha pasado mucho tiempo, chica Eh Sin duda Ha pasado Bueno, ha pasado mucho Marce Champ Mis compañeros son Y yo Estamos de perinaje Asomal Eh Quizá vamos a estar Pero con la slasera de medicina Saber face Ya Lo ha dicho No sé por qué expresión era esa Candyman la nueva No Estoy viéndome una en post De Cine de slasera europeo Que hay Hay algunas que son muy buenas Y algunas que son Sobreviamente malas Me acuerdo que Ah Noche me vi una que era muy buena Que iba de un Asesino a un teatro Y la anterior había sido horrible Pero serie Serie D O sea Cuatro tíos con una cámara Y peluches Para fingir que eran muertos Pero me la tragué entera Porque soy un psicópata Eh Quizá podamos estar en un rato aquí Prepararnos para la siguiente La siguiente parte de nuestro camino Por supuesto Por supuesto Estad tanto como quieras De hecho No sugeriría que Os que abandonáis el bosque En absoluto Los dragones han estado Eh Bleeding morderos Bueno, sí Que han sido muy fieros últimamente Discúlpeme señor Pero no estoy Creo que no entiendo ¿Acaso los dragones Nos Nos molestan aquí en el bosque? ¿Molestarnos? ¿No se ha explicado Isaile las cosas? Eh ¿Los has visto Llevando Calum 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 Si tú Estuvieras volando Sobre la Vale, sí Que no Que desde arriba De los árboles No nos pueden ver Entonces nos atacan Como puedes esperar La fauna local Es suficientemente Es capaz De mantenerse escondida De las hojas Por lo cual los dragones Cazan en otro sitio Y podemos hacerlo en paz Ya veo, gracias por la explicación De nada Ahora sé que No detendré aquí A Ishaile, pero los dragones son la única cosa De lo que tenéis que mantener un ojo Especialmente si queréis ir hacia el oeste Esto no me valía nada Wards and Dragons Mira, aquí sí que me vale algo No hay idea Bueno, perdón Películas de láser europeas He visto que la locura de Chapomea es candidata No, pues yo O sea Son slasers de rollo y todo eso Un tío asesino con una máscara y un arma Y son francesas, italianas, alemanas Pero no estoy viendo Estoy viendo muchas menos de lo que debería Podría haber más Apuesto a que te estés preguntando Que podría ser peor que un dragón Bueno, te lo diré El maldito Gnaz Los malditos Gnaz Son lo que conseguirías si cruzaras un Antling con un Megalocrab Joder Y aprendí Y decirles que la cosa aprendiera a caminar en dos patas Nunca solían estar lejos de sus nidos Por miedo a los dragones Pero se han vuelto mucho más agresivos Enviándonos grupos de males En todas las direcciones Incluso han estado atacando a los Dravanian En sus propios refugios Si lo puedes crear o no Y cuando se aventuran al bosque Lo cual es cada vez más Ciertamente no tienen miedo de De venir detrás de mí Solo puedo imaginar Cómo de malo sería Estar cerca del territorio de los Gnaz Parece que mucho ha cambiado en Dravanian Los Gnaz We're not one to cause such a strike Bueno, no causaban tanta disputa Cuando yo vivía aquí ¿Vivías aquí en Dravanian? Ah, ella era de Dravanian De Time Ah, vale Después de la calamidad Te das la calamidad Vivió en Dravanian Fue el tiempo que se iba a la calamidad Mi familia estaba muerta Mi hogar estaba destruido Y había oído del frío Mordiente Del frío amargo A estas tierras Sabía que los caminos del bosque Y buscaba Erraba, ¿no? Iba realmente Bajo la protección de sus pensamientos Ahí fue cuando Hay chance upon Harvest Vale, sí Ahí fue cuando encontré a Harvest Ese era el dragón, ¿no? Que ya se encontró con el dragón Esto está por aquí Sí Harvest Hace milenios Se enamoró de Shiva Vale, sí Que se encontró a Harvest Buscando comida Mi mente exhausta No podía No contenta con Con not content Bueno, sí No pudo Enfrentar No pudo Con la observación De tal majestuoso Wim Más de la visión del pasado De su presente Me visitó Gracias a Sin embargo Thankfully, ¿no? Por suerte Mercham Me encontró Inconsciente Al filo de los árboles Y me llevó Bueno, y me hizo Me cuidó Hasta que me Recuperé Y en Permanecimos Yo permanecí un tiempo Aquí en Tailfeather Dado que Tu manía con los locales A ver, de ahí Tu manía con los locales Pero te interrumpo ¿Estabas Diciendo que Esos Nath Fueran una vez Un pueblo tranquilo? Tranquilo no sería Bueno, pacífico Pacífico no sería La descripción más Adecuada Son una Tribu Territorial Muy fiera O esto va a ser Otra tribu Con otro dios Y no Y cualquiera Que se Que se Inmiscuye En sus dominios Es atacado Sin duda O cuartel Más allá de las fronteras De su hogar Sin embargo Raramente son hostiles Sin duda De hecho Incluso a veces Eran incapaces De intercambiar Con ellos En una ocasión Han cambiado Han cambiado ¿Qué hay de ello? No tenemos tiempo Para Creep through the Underbush O son Randabout route ¿No? Como Caminar por detrás De un arbusto En una Ruta circundante Digo que Vayamos directamente A Somal Y Reventemos a cualquier Insecto Que veamos Bajo tierra Un camino Mucho más directo Entonces Muy bien Vayamos Sigamos primero Los rastros Hacia el oeste Al bosque Y Llegamos hasta La estatua Del marcado Steineld 1 Es como el manchado El marcado Desde allí Deberíamos tener Una gran Visión Una Visión lejana Del camino Que lleva Somal Deberíamos Deberíamos Alwi Como vamos Aquí por el agua Ah Pues si Aquí es un bicho Esos Bandersnatch Eso no era lo de La película De Black Mirror Si verdad Mosca Mosca De la De plumas Mosca Emplumada Como son Son como Insectos Por si Era el dios De estos De los En Groen salvo un cuento A mí me he perdido las maravillas Ni idea No sé qué traducción tiene Oh, una historia de estas No sé por qué le doy Realmente la tengo aquí Mira, estamos yendo hacia el oeste A ver lo que decía Adri Que suelen estarán cerca Aún me he dado Que era una Tan lejos creo que no Creo que no me llegó Tío, qué guapo el árbol Melia Joder, un dragón Los drabanian a Aegis Un dragón murciélago Acorazado The steined one A ver Qué chulo Tendremos la oportunidad de conocer Bueno, de encontrarnos con Mercham otra vez Bueno, si tenemos la oportunidad de encontrarnos con Mercham otra vez Recuérdame de agradecérselo No nos ha No solo nos ha Bueno, si no nos hubiera avisado de encontrar a los NAD Dudo que hubiéramos llegado hasta aquí Las mías Las mías a mí Que Escriben los isgardianos El estilo Si no es idéntico Tiene un Bueno, mantiene un Una Semejanza Definitiva Tenéis el ojo de un erudito Maestro, al final De esta estructura Es De hecho De un mil años hacia atrás Es un recuerdo de la era De nuestros ancestros Y los Dragonkai ¿No? Del dragón vivían en paz juntos Es una dragonsong Que nada más que es una evidencia de nuestro pasado armónico Se me enseñó que estos edificios fueron construidos por herejes En honor a A los subseñores de Dravania Esto No me inspira Ese sentimiento a mí Idiota Estubor No sé lo que es Como Idiota Como desesperadamente Arañas las falsas Las falsas enseñanzas De tu santa sede Suficiente Los ambos Vosotros Tratáis el Amenazáis el éxito de nuestra misión Con esta Y con esta incesante Pelea Correcto Por favor Razón a estos dos Nuestros ejercicios son el mismo Una frase dices Y ya el resto lo hace él Por supuesto No olvidemos Nuestro objetivo es Prevenir que Una guerra Que Clame las vidas de Dravania En Ciscardianos A la vez Si Conseguimos esto Debéis aprender A toleraros A tolerar la presencia De cada uno del otro Confiad en el regalo De Roberto Con el tiempo Los secretos de la historia Serán llevados a la luz Eso sea suficiente En Destinian Me hubierais mantenido ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos me hubierais mantenido Mi consejo? No sé lo que es esto Nuestro encuentro con Haverser Dará el catalizador Para el regalo Que el rovecto De regalo requiere Como hizo conmigo Vayamos para adelante Hostia Horrible ¿Cómo que Es incapaz? Pues no me voy a poner eso Me voy a poner una ropa feísima ¿Dónde está mi vieja ropa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se superpone Y la otra se vende O algo así? ¿Qué es esto? Bueno Pues me he quedado sin El equipo Terrible esto ¿Eh? Roberto O sea Vete Vete inmediatamente A ponerte una Gleamur Plate De algo decente Ahora mismo ¿En serio? Espérate Que me muero Me ha dado ¿En serio? Jo Aquí Al lado del caer del dragón Espérate Es que Acá andas tores Al 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 oeste Los isgardianos Los conocen como Anistrain El lugar sirve Como un hogar ¿No? El rust Of De los Menos agraciados De Habelsberg Si somos capaces De alcanzar El pico De sol Al Entonces Si Si queremos Alcanzar El pico De sol Al Entonces Tenemos primero Que Dejar que Esos dragones Viven en el camino Pero no No seas descorazonado El que los diriges Un amigo No seas descorazonado No seas descorazonado Me voy a atacar Si paso al lado Yo tengo un amigo Que se ha pillado Así Me lia Voy a dar un árbol gigante Ojalá Ojalá Lo hubiera sido De verdad Como De la vuelta Al sureste Hacia allá No me interesa Lando Es muy tranquilo Con dragones Por aquí Deambulando Es como Me temía La El camino Más adelante Está lleno De soldados Naz Marcham No exageraba Entonces Estos hombres bestia Se han vuelto Berserques ¿No? O más Furibundos Sin duda Si tratan A los dragones Tan abiertamente ¿Crees que Tienen la intención De asaltar El hogar Bueno La guardia En sí misma Rezo Para que no El Mighty Thogs My Dravanian Friends A pesar de Muy poderosos Que sean mis amigos De Dravanian Todavía son vulnerables A los mosquetes Naz No hay Ruta Que No hay Ruta Que No hay Ruta Si se pelean Hay que seguir Tampoco Está el camino Lleno De De Esto desgraciados Aquí hay más aquí hay más como ya Fácil Me atira un aero Lo he esquivado O con el aero Hostia Joder Me mata Bueno No, pero casi No he leído nombre al Al Chocobo Dije Cazuela o Oya, pero no me gustan Marmita está muy bien elegido Porque suena a nombre también Cacerola o Oya no suena a nombre No recibo placer en matar a los Nath Fue por Es por Evitar derramamiento de sangre Que me he unido a ti Bueno, no hay remedio Procederemos a Al patio Juntos, pero deja la tarea De Saludar a los ocupantes A mí Y mantener vuestra lanza a vuestra espalda, dragón Mi palabra a mí Al guerrero de la luz No lucharé Solo terminar Estáis más allá de la salvación Vamos Aquí está el dragón ¿No? Este es otro Oh, ya Qué guapo Ah, es tú, pequeño No hay nadie Vidofniar, ¿cómo me faltó? Si te perdiste, sería que hubiera llegado más rápido, y no fuera de necesidad. Tú eres preocupado. Habrá que pueda saber tu plato. Tú podrías tener un padre admonizar a su hermano, hermano. De hablar en inglés antiguo con Didudai. Sí, sí, sí. Los dragones en este juego hablan todos en inglés antiguo. Cuesta mucho entender lo que dicen y traducirlo literalmente, ¿no? Pero bueno, como hablan los dragos mentalmente. Sí, sí, pero todos los dragones y los cristales hablan en inglés antiguo. Y siempre te estás pegando contra los dragones o cristales. ¿Cómo creeré a ti, pequeño? Cuando tu propio compañero beareth Nidhogg's stolen eye. Toma. Ten cuidado, dragón. O sea, voy a caer a uno de tus. ¡Pero hijo de puta! ¡Estoy aquí en una misión de paz! Es que es verdad. Mis dragones me obligarán de invitar a discordia a nuestra casa. Es por esta razón, y por ninguna otra, que tú todavía traes la respiración, la noche. Dígan. ¡Vidofnir, por favor! Siempre tenemos que transmitiros con nuestras propias para traerse a nuestra pelea. Tenemos que ser permitidos a transmitir nuestras propias para traerse a Valgar en persona, con palabras de nuestra propia選 질문. ¡Vidofnir, por favor! Meda estas propias y abrir el camino sobre Somal. Es que los enviamos a la suerte de Somal. ¡Vidofnir, por favor! Díganos al empezar a la cara a Samaal. Y si matamos a los Gnath... ¡Hostia! ¿En serio? Ojo, que nos matamos un Primal, eh. ¡Ah! ¿Te imaginas igual a la tarea? ¿De lograr donde los dragones han fallado? ¡Tiene más de ti, mortal! Pero tú eres bienvenido a intentar, sin embargo. Solo sabes que las promesas idólicas irán a ti nada. Sí, sí, tú estás tratando con el aire... Parece que no tenemos la opción de hacer bien en Alphinoa. ¿Por qué debemos dar cada piso para paz, aún más guerra? La cara que tiene ese dragón es como me imagino que tiene cara de todo más jade, pero no es más chungo. Esto pueden los personajes intensitos. ¡Ole! Nivel 56. No cambia nada. A ver, hay que reventar al Primal. Eh... Así que los Gnath han invocado a su dios y el misterio de su nueva beligrancia queda descanso. ¿No estáis orgullosas, Lady Iceheart? Pensé que aplaudiríais... Les aplaudiríais a ellos por invocar un Primal para sus propios fines. Después de vos, de todo, tú lo hiciste, ¿verdad? Invocaste a Siva. Eh... No... Llamé a Santa Siva para mis propios... Mis propios fines. Deseé su fuerza solo para... Reforjar la paz de nuevo entre hombre y dragón. Qué cuqui, está chiquito el PJ. ¡Sí! ¿No habías visto a Robecto? Este es Robecto Piccolini. El canónico. ¿Nunca habías visto a Robecto? ¿No? Pues este es el canónico Robecto Piccolini, míralo. El chiquito. Eh... No alcancé a... Bueno, no llegué a ser a Sansiva por mis propios fines. Deseé su fuerza solo para... Este es el que está en el umbral. Es él. Para... Sí, no sé qué. Vale. Para evitar la... Pero... Lo que... Pero qué idiota soy yo al hablar de paz a ti. Un... Sediento de sangre salvaje que asesina sin compasión. ¡Toma! En tu cara, Stine. Gómetela. Ja, ja, ja. Suficiente, suficiente, ya digo. Si los Naz... Vale. Los Naz han invocado un Prime, vale. Hola, Mediana, por cierto. Espera. ¿Cuándo ha llegado Robecto Piccolini al umbral? Ah, ¿no lo sabías? Pues... Pues... Sí, bueno. A ver. A ver. Es una cosa que ha pasado. Robecto Piccolini era... Ahora no sé qué va a hacer. Robecto Piccolini era el embajador del Cabildo. El Cabildo de Levaric ordenó que habría un embajador de cada civilización en el umbral. Pero al final decidieron que solo iba a ser un embajador. Que iba a ser para todas. Y fue Robecto Piccolini. Y su jefe era la Arbizorna. Entonces parte de la trama era que Robecto Piccolini era el embajador del umbral. Pero su jefe era la Arbizorna. No puede ser. Lore de umbral que Mediana no se sabe. Imposible. Ja, 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 ja. Sí, pero ahora no sé. Ahora supongo que seguirá en el umbral. Seguirá ahí. Y seguirá trabajando por y para el umbral. Eh... Los Nath verdaderamente han traído a su Deidad desde el Ether. Tenemos que enfrentarlo juntos o mirar nuestras esperanzas desvanecerse. Todo ahora... Es un funcionario ahora, vaya, sí. Todo ahora se queda en la... En la... En la derrota a este Primal. Pero... Para aprender cómo derrotarlo tenemos que estudiar sus orígenes. ¿Cuál es la naturaleza de este dios? ¿De qué manera la fe sustenta su existencia? Mis disculpas. Tenéis razón, por supuesto. Volvamos a Tilefeather y consultemos con Mercham. Sabrá más de los Nath que nadie más. Sí, pues este es Robecto. Míralo. Y esta no sé quién es esta persona. Es una persona que está aquí. ¡Hostia! Hermano y hermana. Se parecen mucho, ¿no? No sé por qué me están mirando, pero si acaso yo me piro. Por desgracia no me gusta nada esta camiseta, pero... No me deja cambiarme a otra. Parece el hermano, sí. No, se habrán hecho un personaje similar. No sé por qué hay un aterito aquí, pero bueno. Ahora aquí hay un montón de misiones. Para, para, pam, para, pam. Tilefeather. Con la pluma, por ejemplo. Bueno, o cola de plumas. ¿Cómo se llama la voz de Robecto? Es un Lalafell. Lalafell. Como de caída. F-E-L-L. Lalafell. Sí, son los seres más adorables de toda Eorcea. Si buscas Lalafell en... O sea, si buscas a los Lalafell, son los seres más adorables. Pero no existen en Levaric. Él es único en su especie. No se cuestiona... O sea, es como una especie de gnomo o elfo, pero no se cuestiona de qué raza es. Es él, pero no hay más Lalafell conocidos y nadie lo cuestiona. No se puede hacer un Lalafell en un blend. Oh, ya estáis aquí. No, no se puede hacer el Lalafell. Eh... Has conocido a los... Hazte un personaje alto, mediana. Primero llevaste una mediana, luego un gnomo. Hazte un... Hazte un... Un orco de... De ocho metros. Ocho no. Dos y medio. Creo que una vez, en una charla de vigías, te sientes una enana. ¡No! ¡Mediana, no! ¡Hacerte personajes bajitos! Me acuerdo que una vez... Eh... Ari y Dij... Ari y Enpopu estaban hablando, no me acuerdo por qué. Y se declaró que ningún personaje podía ser más alto que Pau Gasol. No me acuerdo por qué. Alguien dijo que ningún personaje podía ser más alto que Pau Gasol. Entonces... Ese es el tope. No puedes tener un personaje más alto que Pau Gasol. Eh... Oh, ya habéis vuelto. Ah... Habéis conocido a los Nath. Y... Es lo que quieres... De ti. Tototorbatro. Tototorbatro. Invocar un Primal, dices. Siete infiernos. Bueno. No... No sé mucho sobre la religión de los Nath. Si soy honesto. Más allá de sus hábitos de intercambio. Nunca me ha parecido... Nunca me ha parecido muy importante preguntar. ¿Cuál es el 2,10 metros? Pues mira, 2,10 metros. Pero... No debería ser tan difícil encontrarlo. De tiempo en tiempo... Eh... We water with a small hive to the north and west of here. Look out for the main tribe. For what it is... Caerlo sábado más alto. Dos campellas un metro. Corbio un metro treinta y cinco. Costana será de un metro cuarenta y ocho aproximadamente. Imposible. Porque... Porque el... El gnomo es más pequeño que el mediano. Segundo. Puedo romper eso, obviamente. Hacer un Fauno de dos metros. Y los Pueblos le harán treinta centímetros más alto. No, no, no. Si, si. Entonces no puede. Tendría que ser un Fauno de... De un metro... Eh... Setenta y nueve máximo. Vale. Suena... La pena era media muy bajita. La madre que te trajo. Suena... Prometedor. Y que exactamente... Consiglaría un Naz como... Los incentivos... Eh... Adecuados. Oh, nada. Eh... Nada que el cazador medio no podría conseguir en un día o dos. Pero parece que tenéis prisa. Quizá queráis dividiros entre vosotros. Eh... Necesitáis una buena jarra de... Néctar de... Lantra. De... Tierra... Tierra trampa. Una... Eh... Una cesta de... Caelumtri. De fruta Caelumtri. Y... El favorito de los Nad. Una... Porción de... De joven Nanka. Me toca a mí matar a los Nanka, ¿no? Conseguiré la fruta. Eh... Llevando a los... A las ramas de los árboles. De esos bosques. No parece... No parece... No es un gran desafío para mí. Entonces conseguiré el Néctar. Así que Maester Alfinau... Con lo cual necesitaré la asistencia arcana de Maester Alfinau. Eso nos deja a ti para traer la carne. Por supuesto que viene a tocar matar bichos. Necesitarás excavar los Nancas más jóvenes y que viven en los ríos. Tres grandes trozos serán suficientes. Una vez que... Tengáis todo junto... Eh... Nos encontraremos donde llamáis el... Eh... Bueno, nos encontraremos en el puesto de intercambio. Marcaré el lugar en el mapa. Habéis sido muy amable, Maestre Marchamp. Bien. Entonces vayamos a nuestras terras respectivas. Y... Reconvenen, eh. Vale. Perfecto. Pum, 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 pum. Todo esto mediano, no sé si lo sabes, pero... Esta expansión, lo que estoy jugando ahora es... Es básicamente... Campamento Mestizo 2. Todo lo que... Todo lo que Ana ha ido introduciendo a lo largo de toda la segunda temporada... Sucede en... Sucede de alguna manera en esta expansión. Que es la favorita de Ana. Bueno, ella era la favorita ahora, no lo sé. Coño, no se puede ir por aquí. Eh... Joder, me voy a hacer dar la vuelta. Me voy a hacer dar la vuelta. Me voy a hacer dar la vuelta. Tiene sentido. Sí, sí, el... El... El Stini en este... O sea, Roberto Piccolini... Bueno, el Stini en este... Sale, entre comillas... Heavensward. La primera... La primera expansión. Heavensward. Protección del cielo. El Stini en este sale... Todo lo de los dragones... El ojo de Nidhogg... Todo eso es... Todo eso es de... Todos los dragones... Es de... Es de aquí. Que... No como algo malo, quiero decir. Ana, lo saco de aquí y mola. Reconozco cosas. De hecho, Roberto Piccolini... Ya digo, Roberto Piccolini es el nombre del... Del... Del personaje este que era el maestro de... Solais... Que era un... Un cazador de dragones, ¿no? Era un dragón... Pero se cambiaba el nombre a Roberto Piccolini. Y cuando me fue a hacer el personaje... Me dijo, Ana... Ponte ese nombre. Y me puse ese nombre. Ah, son estos. Ay, son chiquitos. ¿Qué es esto? Míralo, qué chiquitillo. Qué cosa más pequeña, ¿no? Míralo, míralo. Qué cabecita que tiene. Bueno, a reventarlo. Lo siento, el juego me pide reventarlo. Eh. Qué chiquito. A ver... Yo lo siento, pero... El juego dice... El juego dice muerte. ¿Quién soy yo? Uy, ¿por qué se me deselecciona? ¿Sigues en tu pueblo, Mediana? ¿Estás todavía por ahí? ¿En las llanuras? Es que me muero. Las llanuras, por ejemplo. Llanuras, yo qué sé. Por ejemplo. Ahora, ya está. Hay que ir ahí. Un poco sí que hay de llanuras, pues ya está. En las altas estepas. En las verdes praderas. En las altos montes cubiertos es de nieve escarpada. ¿Sabes algo gracioso? Mi pueblo está en un valle, pues mira. Ahí lo tienes. Ahí están. Me imagino ahora tu pueblo como el... Como la... Como cuando describimos un... En una partida de umbral se describió un lugar que estaba entre un desierto, unas montañas, un mar... Y un glaciar o algo así. Y en el centro había una ciudad. Y era porque estaba como conectado por distancias o algo así. Una historia muy loca. He sido capaz de reconectar un poco de... Néctar. Hombre, no. Eh... Nunca creí que hubiera podido cosecharlo sin la ayuda de Isailen. Estábamos ahí Mediana y yo. ¿Estabais allí? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Sí, no. Yo jugaba, por supuesto. Yo era bogavante. ¡Es verdad! Estaba Arius. Lo que no recuerdo es a Mediana. ¡Es verdad! Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Un montón de néctar, no sé qué. A pesar de... A ver, no sé... Vale, sí. Tienes la carne del Tanca. Todo muy... Madre mía, parece pescado. ¡Espléndido! Pondré esto con la fruta de Stinian y... Estaba rinjido nada más. ¡Qué coincidencia! Pondré esto con la fruta de Stinian y juntaré una... Un hamper para el Snuff. Vale, y aquí me puedo llevar los pantalones. A ver, ¿cómo de mal me van a quedar estos pantalones? Bueno... Son pasables, supongo. Los Non-Mind. Estoy descansando, que acabo de volver a ir a conectar moras. A mí no me gustan nada las moras. Sé que... Típico... 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 La fiesta de un... Sí, yo con eso. No, no. Esa trama no... No va a tirar. Porque es la trama de los vigías. Creo que esa no... No seguirá para adelante. Surdenicus. Ahora que estoy descansando... O sea... A mí las moras... Típico... Típica persona de pueblo que... Persona de pueblo, a ver. Me refiero. Típica persona que... Como tú, ¿no? Que vas al pueblo y a recoger moras, no sé qué. Y cada vez... Yo no es que no... Es que me dan... No me gustan. El sabor me parece... No me gustan nada las moras. Los frutos rojos en general a mí me... En Palabosa no me gustan nada. No soy yo... No soy yo hombre de moras. Me gusta el concepto de ir a recogerlas. En plan... Vamos a buscar las más buenas. Pero luego eso no me lo como nunca. Yo he ido a recoger moras. Y no he probado ni una sola. Sigue meterlas en la bolsa. Y luego es como... A ver quién recoge más. Y yo... ¿Alguien quiere estas? Porque es que no me gustan. La he probado, claro. Y no... Es que... Es como que... No sé. Si subieran a panceta todavía. Pero... Sabe como a... La dulce eso. Eh... ¿Qué iba yo diciendo? Más como yo. Sí, exacto. Si vamos a por moras, todas tuyas. ¿Panceta? Por ejemplo. Eh... Todo parece estar en orden. Te asustente. Te parece terrible eso por lo que veo. Todo parece estar en orden. Asumiendo que... No tiene objeciones de... De la presentación. Sí. Adiós me la demora si para el topping del cheesecake. Ah, no. Por favor. Tanto de queso, no. Para, 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 para... Me he sentido como lo del esturión. No. Eso fue muy concreto. Fue... Eso fue mucho más concreto. Eso... Eso... Eso es insuperable. A yo... Mi credulidad cuando lo del esturión es insuperable. Que lo tuviera en el... Que lo tuviera escrito en el... En la ficha de personaje a mí me reventó. Eh... Bueno, sí. Que nadie tiene objeciones... Para mi lección, presentación... Eh... Eh... Vale. No me gustan las tartas si no son de chocolate o de limón. La mejor es de la de limón. Todo lo que no es una tarta de limón... Me... Chocolate, pase. Limón... Perfecto. Ideal. ¿El resto de tartas? Bueno. Ah... Le queréis dejar todo aquí mezclado... Para que se lo lleven estos. Tranquil... Tranquilizados, maestría, al final. Nuestra... Ofrenda no ha quedado sin notificar. Míralos. Como patean. Ja, ja. Que, que, que... Mucho tiempo ha pasado... Desde que los cazadores vinieron la última vez... Para... Intercambiar... Regalos que llenan el aire... Con... Ese... Suculento... Aroma. Néctar de Landtrap. De tierra... Caelum fruit. Y... Carne de naca. Les mola. Entonces, en casa estamos haciendo... Me da de mola que la escogimos ayer. Ah... Ah... No, por favor. Que... Deleitantes... Comidas nos habéis traído. Nuestra mera existencia es ahora... Mucho más... Enriquecida por vuestro... Por vuestra ofrenda. Venid, cazadores. Venid a nuestro nido... Si queréis... Intercambiar. Eh... Crampen and stifling or home. No sé qué es eso. Nuestros hogares son... No sé cuántos, pero... Les traigo mermelada de moras. No les traigo mermelada de moras. ¿Ves? Les traigo mermelada de moras a los insectos. Porque para... Para ellos eso es. Ja, ja. Eh... No sé qué... Cuánto. Que el... No sé... El olor rancio... Aleja a los dragones. Eh... Camper. Stifling. And horribly smelly. Vale, sí que huele muy mal. Y está asqueroso. Pero... Mejor vivir... Mejor vivir en la inmundicia que ser... Mordidos y cruncheados por mandíbulas de dragón. Sí. Vamos, vamos. No está lejos. Joder. Qué bien. Teniendo cuenta que estamos exterminando a su especie y vamos a matar a su dios. La verdad es que... Está bastante bien. Me jode porque en el fondo no hemos aprendido lo de siempre, tío. Que es que las razas estas... Viven en la más absoluta inmundicia. Las tratamos como... Como parias. Y luego invocan a sus dioses. Y los matamos a sus dioses. Pero seguimos en guerra con estas civilizaciones. En un veral, por ejemplo, las civilizaciones chiquitas que no... Que no son... En plan, que no son malas. Hay gente aquí... Ah, vale. Es un tío de los restos. Las civilizaciones chiquitas que no son malas no... Nunca... A ver. Puede haber encontronazos, pero siempre son como seres protegidos, ¿no? Nunca se los elimina ni se los erradica. Para esta gente es que le vas a matar a todas sus dios. Estás engañándoles. Vuestra presencia ha sido anunciada al Cuentacuentos. Debéis hablar... A nuestro líder elegido con palabras. Porque somos... Pues somos los baz. Somos los sin mente. ¿Cómo que los sin mente? En plan, sois una mente colmena. Típico... Oh, no. Insectos, mente colmena. Qué original. ¿Qué he dicho? Cli, cli, cli. Bienvenido a nuestro nido, cazadores. ¿Habéis traído delicates en...? Y vosotros sois los buenos matando dioses. Yo no voy a nombrar porque anda en este nido de pueblos. A menos que sea de vinave o cirul. No, pero... Me refiero que... Que no sé... O sea, sí. Las tribus bestias son tribus de seres. Monstruos, entre comillas. Que invocan dioses. El problema es... Que nosotros en un... Que nosotros en un bar no nos metemos en estas cosas. Pero... Más allá de... Todo lo que sea OSR clásico. Cuando le dieron de... Cuando le dieron inteligencia a los monstruos. Verdadera. Matarlos empezó a ser un problema. Me refiero. Tú juegas a un OSR antiguo. Y los trasgos son trasgos y son malos y son monstruos. Pero juegas a D&D. Y las tribus trasgos, teóricamente, como te lo plantea el libro, son una raza jugable. Hay trasgos vestidos elegantes. Que hablan con la gente. Me refiero que no todos los trasgos son monstruos. Y por tanto, eso equivale a que matar un trasgo sea un problema. Nosotros en Umbral siempre hemos querido mantener que un monstruo es un monstruo. Entonces, depende del setting. Ya bueno, pero hablo en reminios olvidados. Hablo de la estándar que ahora mismo, en general, D&D plantea. Entonces, nosotros en Umbral siempre hemos planteado que los monstruos son monstruos. En ese sentido, nunca tiene que ser un problema matar a un Goblin. Sobre todo para no empezar con... No, es que este monstruo, como es humanoide, no hay que matarlo. Pero bueno, me estoy desvariando. A este le delicatesen a nuestra gente. Y estamos muy agradecidos. ¿Qué queréis a cambio? Honorable anciano, por favor, permitidme empezar agradeciendo vuestra bienvenida a... Bueno, nuestra bienvenida a vuestro hogar. Y aceptar nuestras ofrendas. Mis compañeros y yo estamos en busca de conocimiento. Específicamente, conocimiento sobre el dios de vuestra gente. Conocimiento solamente, que extraños cazadores sois. Pero bueno, si son palabras lo que deseáis, entonces palabras recibiréis. Somos los Vaz, los sin mente. Y hablar es nuestro destino. Oyeréis la historia del dios de los Naz. Del dios de Onemide. One Mind. One Mind. Del dios de... Of the God. The One Mind Summoned into Ormids. El dios que los Unomente invocaron en una niebla. Por Godinus Goblin y los Ocos. Un que tomamos todos. Es legal matar. Es una amenaza. Vamos a ser lo que dice en su día. Eh... Si, pero lo que me refiero... Pero me da igual lo que ponga... Me refiero... Legal. A ver, lo que me refiero es... Si tu tienes un campamento Goblin. En una zona. Y tienes Goblins que entran en la ciudad. Y van vestidos de ropita. Y son ingenieros. Y trabajan y lo que sea. Ya no es legal matarlo. Ya no son monstruosos. Entonces... Pero bueno. Eso es el típico problema de razas de fantasía. Yo ahí no me voy a meter. Simplemente... Pues eso. Estás hablando de su dios y lo vas a matar. El... El... Unamente. ¿Son esos los naz que residen en la colonia central? ¿Reconocen la música? Si. Esto es Dragon Song. Esto suena un montón. Ana lo ha puesto varias veces y yo lo he puesto en Umbral alguna que otra vez. Dragon Song es la canción de esta expansión. Y yo la he puesto porque sé que a Ana le gusta. Entonces se la puse alguna que otra vez. Y ya está. Este es Dragon Song se llama. Eh... Si. Son el 1. Conectados. Pero empezamos la historia desde el principio. Hace... Muchas lunas. Un... Si. Es un tema muy bonito la verdad. Un... Es como... Lastimero. Melancólico. Pero a la vez... Está guay. No sé. Mola. Eh... Un único dragón voló en el este. Eh... Sangrando y débil. Cayó del cielo al... A la colmena. Donde... Fue... Eh... Devorado, ¿no? Swarm es como... Swarm... Swarm es enjambre, ¿no? Fue... Fue destruido, ¿no? Fue... Asesinado por mis camaradas. Y con lanza y hechizo y mosquete, el dragón fue asesinado. Seguramente uno fue que huyó de la batalla con mis... Eh... Con mis hombres. Eh... Os agradezco que acabaréis el trabajo. Pfff. Hijo de puta. Es que muérete, Stinien, por el amor de Dios. De verdad. Cierra la puta boca todo el rato. Es que, de verdad. Cómo te puede parecer gustar este personaje a Ana. Ese sí que... Qué terrible. Los dragones son fieros y terribles adversarios. El... Unamente. ¿Unamente es el nombre del dios? Parece que sí, eh. De One Mind. Es el único... Es el único... Primal que no es de los juegos básicos. A no ser que sea uno... Con... Con otro que le han cambiado el nombre. Los dragones son fieros y adversarios terribles. El One Mind siempre... Se esconde. Cower. Cuando las alas oscuras pasan sobre la tierra. Pero ya no más. Si no, Cower es refugiarse. Es esconderse. Han aprendido... Que... Que un Dravanian herido de batalla es presa suficiente. Entonces dice... O sea... One Mind y Over Mind son cosas distintas. Llamaron... A nuestro dios... Y levantaron sus espadas a los dragones. Las tierras de la Vanian... Serán las tierras de los Nath... Y... Crecerá aún más nuestro dominio. Pero nuestro dios siempre tiene hambre. El precio que piden cristales... Excede... El... La recompensa de esta guerra. Nosotros de los Vath... Eh... En fin... Es lo típico. En plan... No es que... El dios solo está atacando a otro lado. Dijo... Bajo... Se compresó. No es que este es... Solo está atacando a otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Mediana, explícame No, espera, bigotes ¿Qué cojones? Lo has puesto tú ¿Qué cojones es el gusano verde ese? El que has puesto un off topic ¿Qué es eso? ¿Por qué eso es un meme? No entiendo ¿Qué es eso? ¿Por qué eso es un meme? El gusano que acaban de poner off topic Han puesto un gusanito No entiendo por qué es un meme Llamo a los poderes de un Primal De un dios superior Consciente Vale, entiendo que es un mal necesario Y Y Willy Shoulder the burden of my skin Vale, sí Como que Es consciente De que Es una jodienda Lo que hizo también con Shiba Sugiero que Esos crímenes sean Crímenes sean justificados Puedes argumentar Que presumo mucho Pero Pero Estoy consciente de la magnitud De mis transgresiones No lo son los naz Ellos invocaron a su idealidad Por no más propósito Que expandir su dominio Bueno, ellos Al menos ellos De alguna manera Para hacer la comida Que tiene que ver Mediana Y Mons Calla para cenar Y Mons nos regaló gusanos Ah, vale O sea Una excentricidad de Mons Es verdad Fuisteis a Fuisteis a A cenar Joder Ojalá Estar en Barcelona Ojalá Joder Me tengo que ir a poder Ver un día Se convirtió en gusanito A cojarle a CS De tal forma No, es normal Joder Vale O sea, va más para atrás Ojalá Vivir en Barcelona La verdad Porque queréis un montón Y yo aquí estoy Pero bueno Yo quiero con Daga O sea que Yo gano Porque Daga es más guapo Que todos vosotros juntos Múdate No puedo Me temo que no puedo A un sillón Del séptimo amanecer Una Un 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 Pero el hecho Permanece Que mi propio abuelo Se arriesgó A Un 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 que todo bien que no entiendo sus sus intenciones tampoco los naz son ignorantes de las consecuencias del apetito de su dios cuanto más cuanto más este primal esté sufriendo su existencia más grande sufrimiento causará tiene que ser destruido como propones la destrucción de este dios master al final ser del cual apenas sabemos nada se te ha ocurrido algo se te ha ocurrido que quizá estés enviando al guerrero a la luz a su muerte no yo tienes razón estinian parece que soy culpable de presumir mucho por favor perdóname roberto no temo mi deber espera roberto no necesita enfrentar este enemigo solo como él soy bendecida por la protección del eco y quizá y no y puedo luchar sin la influencia del primal déjame luchar en este enfrentamiento verdaderamente te crees una segunda guerrera de la luz recuérdame como muchos primal cuantos primal habéis enfrentado mi señora no es que importe no sabemos dónde reside el dios o cómo enfrentarlo a no ser que espere rezar hasta que aparezca estinian vuélvete a tu casa y ponte a mirar por la ventana hasta que llores de lo intenso que eres me cago en la leche bébete un café a ver si te sobresaturas de cafeína madre de amor hermoso don oscurito estinian hace un vale un punto válido como que un punto válido estinian no dice nada más que quejarse qué asco le tienes le tengo un odio a este es que es que no no hace más que no hace más que no soy la oscuridad de mi corazón que intensito soy soy un cazador de dragones he matado ocho dragones tú cuántos nueve me da igual yo doce o sea madre mía soy el matar dragones qué fuerte soy y además soy guapo además encima soy muy intenso cuánto he sufrido en mi vida tengo la maldición del ojo de nidhogg algún día nidhogg nos enfrentaremos a ver ese es estinian todas horas a todas horas todas las cosas que dice ese es estinian y te hago de grimoire vice es verdad en serio aún no le he oído hablar creo es el actor de doblaje de grimoire vice pero eso es más adelante no no en esta expansión no me suena eh bueno es que creo que no le he oído hablar aún y si lo he oído no me he sonado para nada quién era grimoire vice de de los de critical role era cómo se llamaba me lo sabía me olvidé sam no sam no sam riegel era el graciosete el que lleva vez ya 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 pero no le pongo nombre ahora vex eh bueno si es un punto válido eso es mentira hablemos con los vads y aprendemos cómo tener una audiencia con su deidad al final quizás sea su existencia hombre con la mule hablamos y conseguimos convencerle que no nos matara pero al final nos atacó el joven señor claramente parece necesitar de le llamo bra eso liam pero he necesitado de probar su valía steinium oh dios el juego no me deja odiarte por desgracia que tengo que hacer a ver saque información de los vads somos los vads somos los sin mente no hemos oído los pensamientos no oímos los pensamientos del unamente no podemos predecir lo que hará vale el unamente parece el dios eh clic clic deseas conocer a nuestro dios ofrecerle un sacrificio y pronto se te planteará delante de él llora sin embargo lloraremos la pérdida de muchos generosos cazadores sin embargo pon esta idea en vuestra cabeza generoso cazador si conocéis a nuestro dios entonces él tomará vuestras almas seguramente no sois tan generosos ¿no? va a ser yo creo que su dios va a ser no lo sé yo creo que su dios va a ser el el idolón devorador que es una boca gigante no me acuerdo como se llama pero que es una boca gigante del 9 del 9 y del del 9 del 6 y no sé si sea ni del 7 no es el de Grimo Arvai no es no me suena para nada si es cazadores generosos ¿no? muchos regalos habéis traído pero no es suficiente para que todos los vads disfruten quizá podáis traernos uno más nos queda poco poca carne de nanka se llama átomo eso dice mi pereja si eso átomos átomos ese 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 gracias gracias Dani es verdad átomos era que es una boca gigante si 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 antes hablaba de aceto barcado que no que no no es no es no me suena vamos creo que los actores de doblaje de este juego no hay ninguno así que bueno no sé que está escuchando también hola Dani buenas tardes espero que disfrutes de esas moras espero que se que se te atraganten terribles moras mermelada de mora el veneno de los te dice Oli bien Dani bien hecho es un pago exacto de doblaje de Peña Random si yo creo que no en general para el Final Fantasy no sé no se suele tener bueno pues nada mataremos al árbol gigante bueno pues nada está haciendo mermelada de mora todo después está chocado pero me muero va a esperar un rato ahí le da a los dos mierda dice que te recuerda al concierto del boxeo por tu cara de foto de Levi yo yo me acuerdo de él vale de un tega la carne de manca especialmente por esta última si es la cara foto es bastante reconocible yo si puedo en una foto saldré con ella a veces no cuando estoy con mi familia no a mi familia no le voy a explicar el devenir de la cara a Levi no no hace falta oh si por aquí si toma carne de podéis eliminar al árbol ese ha entrado hasta aquí vaya a sustentar este sitio los disfrutamos de nuestra carne banca has estado cazándola si toma para ti o ah no 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 Vale, sí Ah, mira, me va a contar algo más Los sentidos de una mente Son Emerses by the Overmind One sees, all see One feels, all feel Alerta a un simple Enaz y todo el Todo el enjambre Estará alerta Alcanzar a nuestro Dios Alcanzar a nuestro Dios sin detectarse Es casi imposible Ya no se habrá visto Bueno, parece que no son todos conectados Estos son individuales Los Bads no eludirán Ciertos conceptos sin explicación Pero me temo que, bueno, creo que estoy empezando A conseguir un par de los Fundamentos De lo que puedo entender El rey Overmind Es Se queda como el Centro de la sociedad Naz Y su presencia de alguna manera Permite a los sujetos Comunicarse sin necesidad de palabra Ni gesto Hostia, mierda Que hoy tenemos que jugar al Super Mario Bros Online Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Vale Pues trae un reclutamiento Express Reclutamiento Ni un Super Mario Bros De la DS Pero en Pero en En el PC Joder Y justo ahora Speedy pide Magic Bueno Pide Y no voy a estar a todo Esto es nada Los que habitan En el El nido grande Son conocidos como La Unamente Y Fue su combinación Lo que Invaluado cual Para y mal Los que permanecen En el Nido más pequeño Son los Los non-mine Vale Entonces A ver Esto es importante Non-mine Vaz Buenos Nido pequeño Eh One-mine Vaz Malos Nido grande Over-mine Su dios Es así Pam 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 No me traje de a Switch Que si no me planteaba Lo del Mario No, no Pero es que no es en Switch Es que es en PC A través de PC Es una página Es un tío que lo ha modeado Y tienes en el ordenador El Online Del New Super Mario Bros Pero es en el PC Es PC Ya veremos si podemos Yo lo voy a intentar Crear en una sala Y lo que sea Eh Los que residen En el nido pequeño Son los Vaz Del non-mine Que por razones Que han alguna vez Escapado Parece que se han Excluido Del vínculo telepático Que conecta Con los Con sus otros Nath Esos son los Vaz Ignorantes De los pensamientos Del one-mine Y sus intenciones Y naturaleza De su propio dios En En resumen Hemos perdido Y por la naturaleza De su propio dios En resumen Hemos perdido Nuestro tiempo Eh No es así Pensamientos peligrosos Pueden ser Los Vaz Eh Nos han dado Cierto método De acercarnos Al Primal Como sacrificios Hostia Nos vamos a ofrecer Como sacrificios De tal ¿Qué hora es? Ocho y media Yo juego A las 9 Me gustaría cenar Pero bueno Hoy voy a cenar De fuera Entonces No me cuestará Tiempo Eh Al final Desea Darle O revisar El plan de Isal Para Enfitarse En el En el nido Vamos a seguir un ratito ¿Qué cenarás? Pues no lo sé Hay una hamburguesería Cerca Que está muy bien Simplemente Porque no apetece cocinar O quizá un kebab Que es más barato Quizá Bastante probable Que acabe Cogiendo Un tremendo kebab Y Y Y llenándome De De esa De esa basura Es bastante probable Ahora Ahora que lo he dicho Ahora que lo he dicho Ahora que lo he dicho Definitivamente Me apetece Así que eso será Perdóname Pero ¿Vas a dar fitas dentro o fuera? ¿Cómo? ¿Cómo que dentro? ¿Cómo que? No, 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 no ¿Cómo que dentro? Dentro es criminal Espero Que no estés sugeriendo Meter la patata dentro Eso es criminal Eso es criminal La patata No No tiene sabor Por sí misma Si la metes en kebab Estás metiendo relleno Estás metiendo masita Tú lo eres criminal Fuera de mi streaming Estás metiendo masa Estás metiendo Carroña Dentro de No Esa parte Para mojarlas en la salsita Y que vayan Por su propia cuenta Pero si lo metes dentro No estás No estás No estás Estás Perdiéndola Estás perdiéndola Es como si Como si Fueras a tomar Eh Zumo de ¿Sabes que va? Es como la peor carne Pero da igual Ya lo sé Pero no Pero no Estás metiéndole patata ahí Que no Que no tiene Ni sentido Ni orientación No tiene Eso Ningún sentido Criminal En fin Eh A ver Que dicen aquí Estos Que es que Me estáis perdiendo Hoy me estáis perdiendo Mediana Tú 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 Mermelada Perdóname Pero seamos claros Con el Propósito Quieres que decir Que Deliberadamente Quieres provocar Que los Provocar a los Nad Rendirte En lo que podría ser Generosamente Custodia Y entonces Ser llevado ante su Dios Venga a Clamar tu alma Si Claramente Describes Cómo es mi plan Me unirás En esta Cruzada O no Roberto Juzgando Por los Grandes Riesgos Que Tomaste Para prevenir La invocación De Santa Shiva No eres Un hombre Que Mire por el Lado De la Precaución Si no La verdad Es que No Eh Lucharía a tu lado Pero el Poder del Dragón No tiene Protección Contra la Influencia De los Primemans Perdóname Pero Permaneceré Con Master Al final Es verdad Eres un Puto Pringao Entonces Esta Se ha Dicho Roberto Tú y Yo Enfrentaremos A los Guardios De la Entrada De la Colonia Una Vez Que El Nido Este Atento Que Nos Tomen Prisioneros Eh Joder Que lejos Esta La Pregunta Es Si Tendré La Absoluta Y Total Desfachatez De pedir Que me Lo Traigan A casa O Acercarme Que es lo Más Rápido Hoy es Lunes Hoy nadie Va a ir A por Uno A lo Joder Está Cerrado El Kebab No Hoy no Es Fiesta No Es Mañana Maldita Seas Ahora Me has Puesto En Duda Porque Iba Estar Cerrado El Lunes Cierra Bueno Pero Pero Eso es Una Eso es Una Está Muy Concreta No No Es Algo Que venga Con el Gremio No Hay Una No Hay Una Ley Que Diga Los Lunes El Que Va Cierra No Hay Una ¿Sabes? No 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 Está No Está Grabado En Piedra Eso Estaría Guay Que Ves Como Me había Postado Me había Sentido No A mi No Me sienta Mal Yo tengo Bastante Buen Estómago En Todo Llevo Además llevo Como Bueno Dos Días Y Mañana También Y Al Siguiente También Comiendo Lentejas Porque Hice Hice Lentejas Las primeras Lentejas Que En Mi Vida Estoy Moderadamente Orgulloso De ello Sé que no es algo Para estar orgulloso Pero lo estoy Hice 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 Lentejas Y claro Hice La ración Que ponía En la receta Una Tremenda Barbaridad De cantidad Y llevo Pues eso Dos días Y me da Para Cuatro o cinco Más Mañana viene Mi hermano A casa Y le diré ¿Quién es Lentejas? Porque Hay muchas Lentejas Intrusos Vuestras Vidas Son Nuestras Hay que Matarlo No podemos Simplemente Rendí No Mira Está Tengo A mi estómago La santa picante Mi estómago Es inmune A cualquier cosa Mentira No A mi el picante No me gusta Por 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 picante No porque A mi estómago Le haga nada Cuando Cuando fuimos A Sevilla Que pillé El plato Picante Picante Que daga Que daga Se cago No se atrevió Y yo si lo pedí Eh No No me sento mal Ni nada Simplemente pues Me Eh Me picaba Muchísimo Santa Siva Una ayudita Por favor Suelo pensar Picante Se me hace De la boca Agua Madre Amor Mediana cena Por favor Esos A las ocho y media Eh El overmine Tendrá que ya saber De nuestra intusión Pongámonos en el nido Y aseguramos que Que tenemos la atención De nuestros De nuestros Huespedes Que vaya a donde Ah Vaya para arriba Tiene algún uso de picante Hasta bueno Lo he comentado antes Madre mía Soy veloz Soy rápido Ah Se abrió No 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 tiene más fuerza Que me muero Hay que la palmo A ver, cuidado Me mata Me mata, me mata, me mata Probablemente me mate Me mata, me mata, me mata Vale, aguantamos Me habrá cancelado la misión Pero sobreviviré Uy Creo que lo más bruto Fue un taco de galletas Dormigas con Ghost Pepper Que casi termino Ser una creación de Alepta Joder Innecesario Y es que no Porque tengo que matar a estos A mi No me fascina El picante Entre que me da igual Y entre que no me gusta O sea O sea, no es que no me guste Está bueno Pero es que pica un huevo Y el picor es dolor O sea que al final Estás Estás Hacido que te huela Algo Eso sí Uno de los mejores alimentos Que he probado Fue una vez Un ramen Que era Picante 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 Pero Joder, estaba muy bueno Hay que matar estos Otra vez Sí Bueno, si te soportes Tres Joder Yo creo que ya hemos llamado la atención El dios lo suficiente, ¿no? Ya, ok Más pa'lante Teóricamente todos estos deberían ya Si están conectados de su mente Todos deberían saber ya que estoy Intentando entrar Anda, una historia de estas La podré pillar, ¿no, verdad? Me caguin Joder, puta Venga, hombre ¡Vamos! 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 Pásame una vez hayas Preparado tu mente para la batalla que está por venir ¿Ahora viene la pelea contra este? ¿Estás preparado? Pero espera Me va a abrir ahora el fate Si es justo, justo, justo Ahora sí Si hay más misiones Espera, Roberto Cuando los siguientes Las vengan No ofrecemos resistencia Ya, pero si vienen a matarnos ¿Qué pasa? Eh, rendíos, intrusos No hay excavatoria Suficiente Nos rendimos Nos... Eh... Lanzamos a la misericordia Vuestro Dios Que nos llevan, de verdad Ley, marcho Adiós, Mediana Que vea bien Disfruta de la mermelada Hasta luego Suelto con el que va Dios Eh... Parece que van a... Que van a proceder bien Cuando nos lleven Delante de su Dios Deja ese asunto Para mí De esa manera Yo conozco Cómo se mantienen Los rituales De invocación Se me colocará Para actuar Fíjate en el sonido Del río En la... En la rabina Detrás de nosotros Suena fuerte, ¿no? Imagino que ese Ruido Servirá como máscara Para... Para escapar Máscara nuestra huida Si tenemos que Retirarnos temporalmente Pero tú estás preparado, ¿no? Me... Lo espero Si fuéramos a... Ser lanzados como sacrificio Mientras tú estás... Mirando por el... Precio de las pociones No me molestaría No... No, amuseme Es divertido O sea, no molestia Me puedo ir, ¿verdad? Me puedo mirar No, 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 no... Ahora tenemos que esperar. Oh, Lord Ravana, Master of the Sacred Blades, Wrath of the Colony, Conqueror of the World, hear our prayer. No sé quién es. No sé si este bicho es nuevo. Este paraí mal, pero no me suena de nada. Él viene. Coño. Tiene espadas esta cosa. No me suena de nada este diseño. No he visto este bicho en mi vida. Hay que pegarse contra él, a ver no. All strength to the colony. Speak and I shall listen. No, agarra mucho el diseño insectoide. No, agarra mucho el diseño insectoide. No, agarra mucho el diseño insectoide. Ah, puede que tu propia lucha contra los perros, que te da malo, y tú deseas un pacto. No queremos una alianza, Lord Ravana. Solo paz. Nos llevaría un final a nuestra guerra con los dragones. Pero, mientras que sigan en este conflicto con tus hijos, los monstruos siempre hay más. Nunca antes ha arriesgado la Nath en estos números, y nunca aún con ustedes en su cabeza. ¿Por qué los llevas a la guerra? Tu pregunta no tiene sentido. Vivir es solo una lucha. Siempre han esperado mis hijos, juntando su fuerza en la luz de tu conflicto sincronizado. La Nath vería que los Dravánianos estados, y su territorio estados, y con estas ferventes oraciones, estoy ahora dado forma y propósito. ¿Esto va a ser un Array o una pelea de él contra yo? ¿Qué pinta de Array? ¿Qué pinta de Array? De lo Grande que es? ¡Ah! 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 ¡Maldita de honor! ¡Maldita de cuatro maestros de la blade! ¡Acepta tu desafío! ¿Pero que debería de ser el victor? ¡Puedo que te juro a servir en mi armadura hasta que tu última respiración sea gastada! ¿Puedes aceptar? ¡Puedo! Y creo que el primer golpe es mío. ¡Pero no solo su poder! ¡Ah, sí va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, pero en versión... en versión guay! No hay pelea, se la carga ella y ya está. ¿Qué es esto? ¿Una carne de dios? ¿Es Artemis, mi señor? No te pierdas tu palabra que confío. ¡Jesús! Pero yo no hago nada en todo esto. Muy épico, pero... ¿cuándo le pego yo? ¡Ah! Aquí se empezaron a gustar, ¿eh? Los de G-Word. ¡Hostia! Se la ha reventado. ¡Ah! ¿Se le ha clavado la espada? No la habrá matado. Bueno, la va a dejar herida, habrá perdido su poder, lo que sea, pero bueno. Y gracias a eso vas a poder irle. Le rompe la armadura o algo así. ¡Ah, se la suda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás pegado otra vez? ¿Pero en qué formato? ¿Boss, Duty o Raid? ¡Mehapta! 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 ¿Dónde debería obligarnos a servirle pleitesía? ¿Qué hora es? ¡Puf! ¡Son las nueve, tú! ¡Ah! Bueno, la vamos a hacer, porque si no me lo voy a dejar aquí. Pero me voy a arrepentir luego. Voy a hacer un pis, porque esto suele tardar. Y enseguida vuelvo. Vamos a hacer que sea inmediato. Vamos a hacer que sea inmediato. Voy a dar tiempo a pedir la escena. Puede ser. No es imposible. Tenemos 4 dps y nada de lo demás. No es imposible. No me has pedido ni el nombre ni nada. ¿Cómo vas a ver que soy yo? Volver a llamar al número, supongo. Bueno. Esto se suele alargar. ¿Están todas las hechas? Sí. ¿Veis? Me falta la de bajamut. No sé dónde está. Yo la que terminé de pintar el Serafón debería tenerla. Ya. Mañana tenemos... Sundered, ¿no? Sí. Mañana... Habrá que averiguar para qué vale la caja esa. A las 5, sí. Lo sé. Pues eso, no me ha pedido ni nombre, ni tiempo, ni hora, ni nada. Me ha dicho... Vale, hasta luego. Ya colgado. Vale, hasta luego. Ya colgado. Eh, ya empezamos. Comenzar. Toc a stock. Difícil. Como le mola invocarse a sí mismo, eh. Como eso también le moló mucho a la animación de invocarse. A ver qué hace este tío, porque está en difícil. Hola. ¿Cómo lo hacemos? Hasta el momento no está usando poderes. Madre mía, qué intenso. Eso va a atacar desde los lados, entiendo, ¿no? Producto Sloters. No, me ha dado. ¡Ah! Sí que me ha dado, sí. ¡Jesús! ¡Hostia! Vale. No, no se le he puesto al GTA esta hora. ¡Otra vez! ¿Dónde hay que meterse? ¿Dónde se mete la gente? Detrás. Vale, se mete detrás. No se le ha dado igual, ¿verdad? Bueno. Madre mía, muy hermoso. Madre mía, muy hermoso. ¿Qué es eso? Si te invoca espíritu. Si te invoca cosas hay que matarlas, seguro. No, que fío yo de eso. Vale, ya no hay. Bien, otro espíritu. ¡Bien, otro espíritu! ¡Coño! ¿Se puede dar la espada? No. No me queda bien. No me queda mana. No. Me dejó su espada ahí y ahí se ha quedado. No, espera. Él sigue teniendo cuatro. Esa espada será un ataque de alguien. ¡Hostia! Gravedad. ¡Ah! ¡Me he visto! ¡Hostia! ¡Se han reventado los muros! ¡Joder! Vale, vale, que te empuja. ¡Jesucristo! Está pasando, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Está cargando algo. ¡Uh! ¡Rrrr! ¡Rre Dios! ¡Ay, no llego! Sí llego, sí. No he... Bueno, ha llegado como quien dice. Uf, que me empujó. Te tira ahí, ¿eh? Vale, vale, lo tenemos. Está el preludio de asesinato. Nos ponemos detrás, aunque creo que no vale para mucho. Última. Plague. Ganér grape. Así se sirva de asesinato ejemitar, proclague la victoria. Lo ponen mis fenómenos y me traigo a tu א�achta de un hombre. Él también concedió. Acme adelantó. P mantenerlo. Aun... Bueno, a ver como acaba la misión y se acabó. Bueno, esa de la alpina muchas veces seguidas. ¡Vale! ¡Oh Dios! ¡Qué pesados sois! Siempre me... Ah, una mujer rastiana. Como la de la máscara esta. ¡Vale! Vale, pues nada, lo dejamos aquí. Y otro día seguiré porque ya... ¡Hala! Un saludo hasta la próxima. Adiós. Buenas noches.